La edición Otoño-Invierno 2024 de la Semana de la Moda de París ha comenzado e irá hasta el 1 de octubre. La marca colombiana Gracias nos estará representando en el evento con una colección muy interesante. Nuestro periodista David Pinzón habló con su fundadora y directora creativa Angélica Jaramillo en Bogotá justo antes de que junto a su equipo viajara a la Ciudad Luz. Vean. Hola Angélica, bienvenida. Es un honor realmente tenerte acá y más sabiendo que nos vas a representar con tu marca en la Semana de la Moda de París. Felicitaciones. ¿Qué sensaciones llegan a ti cuando asimilas lo que esto significa y lo grande que es para una marca que creaste hace apenas 6 años? David, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá contigo. Bueno, en este momento las sensaciones de felicidad, de expectativa, de sueños por cumplir porque pues es una gran oportunidad para nosotros como marca colombiana poder asistir a esta pasarela en el Paris Fashion Week. Entonces estamos muy emocionados y trabajando muchísimo para dar lo mejor de nosotros en esa pasarela. Todo está muy a tono con lo que va a ser esta participación. Los colores y tejidos son realmente muy lindos y atractivos. ¿Cómo ves el hecho de presentar una colección titulada Romance precisamente en la Ciudad del Amor? Es muy emocionante y nos llena de orgullo precisamente llevar nuestro Romance a la Ciudad del Amor. Es una colección llena de, como tú decías, colores vibrantes, de romanticismo. Es una colección en donde vamos a resaltar nuestra cultura latina por esos colores vivos, en donde se refleja la esencia de la marca. Esta es una empresa integrada en un 99% por mujeres que están haciendo historia y marcando un precedente, sin duda alguna, en la moda colombiana. ¿Qué es eso que motiva a tu equipo a lograr todas estas ideas y ejecutarlas? Lo que nos motiva a crear esas prendas llenas de detalles, de la esencia de la marca, es eso. Es precisamente como esa responsabilidad también que tenemos las mujeres por nuestro trabajo y por dar lo mejor de sí para él. La moda europea no es algo nuevo para ustedes. Han tenido algunos acercamientos, sobre todo, por ejemplo, con la Academia. Mariana Jaramillo, quien trabaja contigo, estuve en el Instituto Europeo de Diseño en Barcelona. ¿Crees que esos acercamientos con el viejo continente, con ese estilo, fue un factor importante para lograr esta participación? Yo creería que sí, que Mariana, al imprimirle su experiencia en Europa a la marca, nos da la posibilidad también como de que pongan los ojos en nosotros. Además, dato adicional, fue becada dentro de 200 mil estudiantes, su maestría la hizo becada. Entonces, también cabe resaltar eso, pues que es una mujer absolutamente buena en su trabajo y que da lo mejor de sí para los diseños de gracia. Angélica, los atuendos son perfectos ahorita para el otoño de Francia y además conservan la viveza de los colores de la temporada inmediatamente anterior. Estos tonos veraniegos, esa alegría que tanto caracteriza a la marca. Háblanos, por favor, sobre el hecho de que esas prendas resalten aún más en una estación con tonos predominantemente sobrios. Así es, la cultura europea siempre generalmente ha sido de tonos más oscuros, no se va con estos tonos cálidos de nuestra cultura latina y yo creo que precisamente por eso vamos a llamar mucho la atención porque además somos una marca, como ya te lo he dicho, llena de color y son colores muy vibrantes, son colores cálidos, son colores donde se refleja el tropicalismo de nosotros los latinos. Entonces esperamos sorprenderlos con toda esa magia y ese color que llevamos de gracia. Finalmente, Angélica, al ser parte de una marca referente en el mundo, ¿cuál es su perspectiva sobre el momento que está viviendo en la moda no solo Colombia, sino la región latinoamericana en general? Creo que tenemos un gran auge en la moda internacional en este momento como colombianos, que eso es lo que tenemos que destacar de este país, esas noticias positivas que reflejan lo mejor que tenemos los colombianos. Creo que es una gran oportunidad como país, creo que debemos apostarle a la moda, al talento colombiano, que debemos abrirle espacio a los nuevos diseñadores. Entonces creo que hay que aprovechar estas oportunidades que se nos está presentando como país en la moda del mundo. Muchas gracias, Angélica, y muchos éxitos. A ti, muchas gracias por la invitación y los quiero invitar a que se conecten con nosotros este 30 de septiembre en nuestras redes sociales. Gracias, Raya El Piso A, para que puedan ver la colección que vamos a presentar y se sientan súper orgullosos de esta marca colombiana destacándose en el Paris Fashion Week. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Gracias.